Y terminamos el programa con algunos consejos de nuestra experta de hoy para mejorar su salud. Hoy quiero darles un consejo que les ayude a conciliar el sueño. Muchas veces después de una jornada laboral estresante nos cuesta desconectar y relajarnos. ¿Qué podemos hacer? Prepárese una bebida bien caliente y tómesela justo antes de irse a dormir. Está demostrado que las bebidas calientes ayudan a relajarse y a dormir mejor. Esto no debería confundirse con el insomnio que es un problema psicológico más profundo y que requiere ayuda profesional.